José, ¿en qué consiste esta nueva muestra que llega a Villa Langostura del Grupo Guías de la Universidad de La Plata? Bueno, esta muestra, como vos sabés, o por lo menos vamos a informar, es un trabajo que viene haciendo un grupo universitario de investigadores, digamos guías, quiere decir eso, Grupo Universitario de Investigadores en Antropología Social. Ellos vienen haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo, básicamente sobre toda la exposición que había en el Museo de la Plata. Bueno, a partir de esto ellos justamente van analizando y descubriendo toda esta cuestión de cómo se plantea el mostrar esta historia, donde hay una cantidad de cráneos, cadáveres, digamos esqueletos, toda una situación realmente con un trato totalmente denigrante. Por eso la muestra de alguna manera se llama Prisioneros de la Ciencia. ¿Por qué? Porque todos, bueno, muchos sabemos cómo se estudió y cómo se analizó el tema de la ciencia, los positivistas del siglo XIX, que realmente tenían un planteo en el cual todo era objeto de análisis. Entonces, por ejemplo, podían llegar a tener, que justamente lo plantean, el perito moreno, que se jactaba de tener la colección más grande de cráneos como una cosa, como un valor importante realmente, ¿no? Muy exótico, en realidad eso tiene pertenecer a las comunidades originarias. Claro, y básicamente eso es una falta de respeto muy grande a las culturas. Entonces, este colectivo logró visibilizar esta situación y en el 2006, con el gobierno de Néstor Kirchner y de algunos gobernadores que impulsaron esta cuestión básicamente en la Patagonia, es restituir estos restos. Por ejemplo, Deina Callal, Deza y Hueque. Y bueno, realmente la muestra es muy interesante, te muestra cómo ellos fueron prisioneros de la ciencia y básicamente, fundamentalmente, la historia de Iná Callal, de su mujer, de toda su familia, que murieron siendo prisioneros del museo. Ellos estaban en el museo vivos, en su momento fueron llevados al museo y ahí estuvieron como prisioneros de la ciencia, hasta su fallecimiento. De muchos otros casos, una niña ayer de Paraguay, Damiana, otro joven que incluso hasta con un apodo inglés que le habían puesto los colonos ingleses, hay que recordarle a la gente que no es la misma muestra que se presentó en la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer. Exactamente, si bien la biblioteca fue quien comenzó con este trabajo, esta muestra que se está llevando en el Salón del Consejo Deliberante hasta el día viernes 4 de julio, no es la misma muestra, por lo tanto, nosotros invitamos a toda la comunidad que se pueda acercar, es libre, es gratuita, y el viernes 4 a las 15 horas en este salón se va a llevar adelante una charla informativa justamente con la historia y la secuencia de las fotos que estamos de alguna manera mostrando por parte de los integrantes del colectivo Social Guías, así que ojalá es que puedan estar. Esta muestra está recorriendo todo el país. Esta muestra está recorriendo el país y principalmente ahora estaban justamente en la provincia de Neuquén y es la primera vez que se hace una muestra en un Consejo Deliberante, eso también porque de alguna manera cuando nosotros nos hicimos presentes fuimos a la muestra que se hizo en la biblioteca, justamente contactamos a estas personas y ellos vieron como muy interesante la propuesta nuestra de declararlo de interés y bueno, es la primera vez, más allá de que tiene declaración de interés del Senado de la Nación, digamos, pero se estaban haciendo en instituciones, en bibliotecas, en centros culturales, pero es la primera vez que está en un Consejo Deliberante esta muestra, que creemos que es una forma de privilegiar y de exponer en valor los espacios institucionales, que justamente tienen que estar no solamente para las reuniones, sino también ser parte de esto, de que se pueda mostrar y ver parte de la historia.